Gracias, hemos comenzado esta segunda parte del concierto con un villancico mexicano del siglo XVI que fue rescatado por el maestro Ramón Noble y que la regla original lo hizo él y que nosotros hemos hecho una remembranza de esta regla para esta pieza que se llama A que le guste y ahora les vamos a presentar una obra de Antonio Salazar que se llama Tarará A que le guste 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 A que le guste